¡Uy! Ay, que me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Llego a mi casa y ahí está mi mujer Pido la cena, no hay nada pa' comer ¿Ves compañero? Ya no sé qué hacer Una papa en tazón puedo yo mal comer Esta mujer me quiere a mí controlar Este problema tengo yo que parar Ya ni con ella puedo ser el amor Que cuando hago el amor Ay, que me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Esta mujer ya me rompí el corazón ¡Sí! ¡Bueno! Dale, ¿quieres pescar el paso, papá? Ay, que me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón ¿Ves compañero? Ya no sé qué hacer Una papa en tazón puedo yo mal comer Esta mujer me quiere a mí controlar Este problema tengo yo que parar Ya ni con ella puedo ser el amor Que cuando hago el amor Yo le pido perdón Ay, que me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Y esta muchacha me rompí el corazón Vamos todos Vamos todos Con el garrote ¡Ey! 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 Estaba preocupada porque a mi vida Algo le pasaba No sabía qué hacer A ver a mi doctor Y entonces le expliqué Que cuando me acercaba Se ponía la espalda No me daba bolita Y a veces me decía Que estaba muy cansada Que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, te aplique lo que dijo Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Usted no tenga miedo pero hágame caso, váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en la linda, entonces le expliqué, le dijo doctor Y vele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Estaba de contenta y nunca yo le daba, decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar, salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mimosa, le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su mujercita se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, y vele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó ¡Oiga! Te gusta el garrote, guarde ¡Otra vez! Y dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Dime, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Ando bien malo Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harinas Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harinas Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pollo y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Que hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol en trescientos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Que hoy te me pones tus moños ni gordito No, muy sabroso pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi pochonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Que sube la, que sube la, que sube la, que sube la, que sube la Me sube el colesterol Es que me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como pajitas compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como el pulido Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Voy a cantar suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tus oído Para llegar a tus oídos Para llegar a tu corazón En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Másquez Gabriel Alzate Mi amigo sincero Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogará para morirme En el me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solita Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se generaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Música Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Música Y así suena El sentimiento de la tropa Vallejata Ay mamá Uy Por todo mi amor Para mi mamá Todos juntos 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 Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la ambienza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensas Para que olvide ese mal De sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida ¡Cumbia! ¡Cumbia! Quiero ponerme a beber Sin su labio fumar A la mujer que mató Mi sentimiento sin amistad Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que ha hecho con mi amor Me quiero que lo que vas a matar No estoy triste Estoy brillando Es el humo del silamio Que me hace llorar ¿Quién me tiene una rosa? Por hermosa que algún día se va a recitar No estoy triste Estoy brillando Es el humo del silamio Que me hace llorar ¿Quién me tiene una rosa? Por hermosa que algún día se va a recitar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mi sentimiento sin amistad Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que ha hecho con mi amor Pero pronto vas a amar No estoy triste Estoy brillando Es el humo del silamio Que me hace llorar ¿Quién me tiene una rosa? Por hermosa que algún día se va a recitar No estoy triste Es el humo del silamio Que me hace llorar ¿Quién me tiene una rosa? Por hermosa que algún día se va a recitar Si somos algo que algún día se va a recitar Si somos algo que algún día se va a recitar Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo No entendí muy lentamente Que vi una aflada Y al mirar el humo Que en el espacio seco Me acordé tantas cosas Que creía olvidar Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas Y aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De la feza y pecado Y hoy no sé si te lo juro Y a lo mejor estoy armada Porque la vida me ha vencido He sufrido y he llorado He luchado y he herido Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Su vivir desesperada En un mundo tan vacío Su noche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que veo entre suspiros Y en ese verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo ¡Viva! ¡Viva! Sobre mis sienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te dejo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor y te confieso ahora Que sabré hacer de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Resiento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Y aquí conmigo ni nada te faltará ¿Qué ha pasado entre nosotros? Que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio No nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca nos tocamos No hay comunicación En la casa te la pasas Viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor con tanta acer Y al hacerlo no se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Que nos dejamos de querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tus amigos te la pasas Pueblo arriba, pueblo abajo Y ni siquiera ya me besas Cuando llegas del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca nos hablamos No nos contamos los problemas Nuestra vida ya parece Una maldita novela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor con tanta acer Y al hacerlo no se siente igual que ayer ¿Qué pasó que nos dejamos de querer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre tú y yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros No lo puedo comprender De repente una mañana Nos dejamos de querer Todo en la vida Todo en la vida termina 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 Lo nuestro llegó a su final Yo seguiré mi camino Y en otro puerto mi barca Yo tendré que anclar ¿Qué ha pasado entre nosotros? No lo puedo comprender De repente una mañana Nos dejamos de querer Nos dejamos de querer De querer De querer Es medianoche ya El tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso 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 El amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo es sin ti No sé qué ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? De los dos Sí Pero con los primos Del gran goidad Porque me siento así Pensando solo en ti ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Por fin comprendí Que sin tu amor No puedo vivir No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso Porque estoy celoso 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 El amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo 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 Morena Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenando A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro ahora No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no No, no No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir No, no No, no No lo puedo evitar Ahí Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo volvemos a Na, 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 na A ser igual que ayer los dos Na, 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 na Y con calor ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Oh, 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 oh ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo volvemos a Na, 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 na A ser igual que ayer los dos Na, 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 na Y con calor ella dirá Na, 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 na Vivo solo por tu amor Voy a ver al jefe coyote El mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano De tu hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de la ermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Seguro que te veré que te vi en Winona Winona Ya quiere la boda Y al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños Que la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de la ermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Que gusto de mirarte como estás Winona Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que mentira que tú estás malita Seguro que te veré que te vi en Winona Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ellas Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Opa! Pasas tus primas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas Pasas tus primas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Pasas tus primas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas Pasas tus primas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas ¡Buenos a los! ¡Juí, huí! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes A lo maquera Te creí buena Y ahora te matas Y me dejas con mis penas ¡Y nos fuimos! ¡Para el cuerpo de Maracruz, hombre! ¡Oye esto! ¡Sabroso! ¡Susbal Canelo! ¡A que lo baile esa gente! ¡Rico! Conozco a una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rubeando Conozco a una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rubeando Sus caderas Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le afloja Sus caderas Al moverla Se me aflojan Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le afloja Sus caderas Al moverla Se me aflojan Y no para Y no para De bailar Conozco a una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rubeando Conozco a una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Que las afloja Gozando Que las afloja Rubeando Sus caderas Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le aflojan Sus caderas Al moverla Se me aflojan Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra Si lo mueve Se le aflojan Sus caderas Al moverla Se me aflojan Y no para Y no para De bailar Esas caderas Se les aflojan Y las muchachas Cuando bailan Se me antojan Esas caderas Se les aflojan Y las muchachas Cuando bailan Se me antojan Y las muchachas Se me antojan Música 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 Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailarlo así, con tu pareja linda suave bailarás, suave bailarás así. Música 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 Este es un ritmo rico y suave para bailar, suave para bailar, suave para bailar, suave para bailarlo así, con tu pareja linda suave bailarás, suave bailarás así. Música 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 Oye, nena, si tú querías huir, ¡toma, huir! Ansias de amarte, de llenarme de ti, tus manos, tu boca que a mí me provocan. Ansias de amarte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento. Ansias de amarte, de llenarme de ti, perderme en tu cuerpo y sentir tu aliento. Y esto es tuyo, Eli González, intelectual. Compromiso, señora, compromiso sé que ha de tener usted, y yo quiero buscarla, aun contra de mi voluntad. Comiso, señora, porque usted me ha abierto su corazón a mí. Ya la puerta está abierta, y el vacío que otro dejó, lo tendré, lo llenaré, con mi amor así. Si me abre la puerta, de su corazón, allí he de vivir. El amor, si llego al fin, por fin, soy feliz, y es feliz usted. Señora, mía, mía, al fin, por fin, mía. Música 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 El amor, si llego al fin, por fin, soy feliz, y es feliz, usted, señora, mía, mía, al fin, por fin, mía. Música 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 Aún tengo en mis labios, el sabor de tus besos, la última caricia que tus labios me hicieron. Música 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 Aún mis manos busca, desesperadamente, encontrar de repente, tu piel que me estremece. Música 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 Música